Bueno, estoy ahora sí con Mauro Toledo, el piloto más joven del mundo de paratrike y paramotor. Me contó tu viejo que a los 3 años arrancaste, pero de los 3 años uno casi no tiene memoria de lo que pasó. ¿Vos qué es lo primero que te acordás? ¿Por qué te acercaste a la pasión de tu viejo? Lo primero que me acuerdo es que muy de chico teníamos una escuela de paraponte con motor y paramotor. Entonces lo que hacían es que muchos pilotos volaban y yo miraba, como era chico, siempre me quedaba sentado mirando. Y hasta ahora nadie me enseñó, es increíble, nadie me haya enseñado, aprendí con el paso del tiempo todo lo que vi de chico. Todo práctica pura, lo que llama un autodidacta, digamos. Claro, mucha práctica. Porque yo lo que veo es que estás en el campo acá con tu viejo, recién estabas probando un ala nueva, me contaba tu papá, recién traída de Europa, y la tenés que probar una y otra y otra vez. Es como que estás casi de los 365 días del año con un ala arriba de tus hombros. Sí, hay que pasar mucho tiempo y familiarizarse con el ala. Y ver cómo agarrándole la mano y hay que ver cómo, si es diferente a las otras, si es muy dura. Además del paramotor, el parapente en sí, desde una colina hiciste. Sí, hice, pero también torno. Torno es cuando te remolcan con un torno, digamos, es como con una soga. Y es una caja redonda que empieza a girar la soga y te va a soltar la soga a medida que va subiendo. Después también para track hice lo mismo que estamos viendo acá atrás, con tres rueditas montado el paramotor sobre un track. Un triciclo, digamos, por decirlo así. ¿Vos estás arrancando el secundario? ¿Ya estás en segundo año? Sí, por suerte hemos pasado el segundo año y una sola materia, digamos, matemática. ¿Matemática? ¿Para cuándo la vamos a dar bien, más o menos? Sí, ahora cuando empiecen las clases todavía no está definido. Perfecto. ¿Alguna noviecita por aquí que tengamos? Sí, hasta ahora tenemos que ir a dos cuadras de casa. Buenísimo, buenísimo. ¿Salen, salen a caminar? Sí, depende de qué días. Si nosotros venimos acá, no se puede hacer nada. No se la, claro, porque está papá. Va a tener que esperar. Va a tener que esperar un poquito. ¿No se la presenta a tu papá todavía, no? No, todavía no. No, tranquilo. Porque me parece que él es muy celoso también de la actividad acá, de su actividad. Entonces le vas a quitar hora, ahorita el noviazgo, no creo que le guste. Escuchame, y cuando ya seas un poquito más grande, capaz que la idea es llevar, ¿sabes qué lindo? Llevar a tu novia a volar acá en un paratrike. Y sí, lo tenemos pensado que llevamos los dos la misma actividad. Ah, ¿ella le entusiasma? ¿Ella ha llegado a volar? Le gusta, pero le tiene todavía un poco de miedo y no nos anima. Bueno, ya se va a animar con los años. ¿Tu sueño para el futuro cuál es? Y aprender a volar y a distintos países. A distintos países, Chile, hay mucho, hacer un, digamos, un, ¿cómo se dice? Sí, una gira, se podría decir, por Latinoamérica, seguramente después por Europa. Sí, ser famoso casi todo el mundo, digamos. Claro, que cuando, digamos, el representante del paratrike en la Argentina sea Mauro Toledo. Claro. Y no haya otro tan famoso como vos en esta actividad. Sí, sí, eso lo estamos viendo todos. Ese sueño se va a cumplir y dentro de unos años, 20, 30 años, yo te voy a estar haciendo una nota cuando vos ya seas el más grande de paratrike de la Argentina y vamos a recordar este momento, ¿querés? Buenísimo. Y ahí me vas a llevar a volar por los cielos de donde sea. Claro, ahí sí. Dale, Maurito. Buenísimo. Bueno, un abrazo, buena suerte, buena fortuna y nos reencontramos dentro de poquito. Dale, igualmente.